El gerente regional de salud anunció que ya se han tomado las previsiones necesarias para la atención de los asegurados cuando los médicos se sumen a las huelgas de los enfermeros y tecnólogos médicos. Bueno, se han tomado medidas contingenciales para evitar que haya problemas de atención con todos los asegurados. Se sigue negociando al alto nivel para lograr una, digamos, aceptación y solución de los problemas. Además, actualmente nosotros estamos dando una cobertura prácticamente dentro de líneas normales sin dificultad en la atención de los asegurados y esperemos que esta huelga 7 y 8 que está programada no tenga tampoco mayor impacto en la atención de los asegurados. Además indicó que los tres fallecidos por la mortal influenza estaban dentro del grupo de riesgo. Estamos en alerta amarilla nada más. Hay tres pacientes, como hemos comunicado el día de ayer, fallecidos que están con cultivo positivo para H1N1. Esto hay que tomarlo con tranquilidad, pero con la debida responsabilidad para evitar las complicaciones de la morbid mortalidad que se presenta con esta gripe de la influenza. Y evidentemente nosotros hemos hecho medidas contingenciales ya en la institución. Estamos trabajando intensamente para que estos problemas no se agudicen. Por último, señaló que las vacunas son insuficientes no solo en el Seguro Social. Frente a esta situación, pidió a la población a no abrumar los centros de salud por la inmunización y sugirió llevar a vacunar a las personas que se encuentran en riesgo. Por ejemplo, hemos tomado medidas de flujo, refuerzos en algunas áreas. Se ha formado una carpa de atención seleccionada para los pacientes sintomáticos respiratorios. Se están tomando medidas preventivas que tienen que ver con la vacunación dentro de las limitaciones de la disponibilidad de vacunas con las que contamos. ¡Gracias! ¡Gracias!